Ceuta es una de las primeras autonomías españolas en abonar a sus empleados públicos el 26,2% de la paga extraordinaria de Navidad, que se retiró en 2012, como recoge el periódico El Faro en sus páginas. Ceuta ha sido pionera en la devolución el pasado 7 de octubre junto con Melilla y 11 comunidades autónomas más que o bien ya se han incluido en la nómina de octubre o bien se pagarán antes del final de año. El resto de la paga que falta, el 50%, se abonará el próximo año 2016. El jefe del Ejecutivo local, Juan Vivas, ha recordado que el año que viene, desde el punto de vista del capítulo personal, tendrá esta nueva exigencia. El año que viene tenemos, desde el punto de vista este del capítulo de personal, una nueva exigencia y es que hay que pagar el 50% ya, es decir, se pagó un cuarto en el 13 me parece que fue, otro cuarto en el 15 y luego ya ahora viene el 50% para el año 16 y se va a cumplir también contando con los propios recursos de la ciudad, más el incremento del 1%, más la apertura de la oferta pública de empleo en algunos ámbitos. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video